Hola, buenos días de nuevo. Hoy os presento la forma más sencillita de hacer la instalación de un conmutador, conmutador o instalación de escalera. Es cuando queremos tener dos interruptores de tal manera que podamos encender y apagar indistintamente en uno o en otro. Podemos hacerlo de dos, de tres, de varios, con una sola lámpara como es este el caso, o con varias lámparas. Sería lo mismo, el esquema sería el mismo. Lo primero que necesitamos serían dos interruptores conmutadores, no de interruptores normales no podemos hacer la conmutación. Necesitamos dos interruptores conmutadores, como estos que estamos viendo en el plano. Aquí tenemos el croquis, aquí tenemos el interruptor conmutador 1 y aquí tenemos el interruptor conmutador 2. Como veis la instalación no es la misma que habría en cualquier interruptor, salvo este cable del medio que sería el cable de conmutación, este cable rojo que es el que va de la toma de conmutación de uno a la toma de conmutación del otro. Lo demás es todo igual. Aquí tenemos la toma de corriente, nos imaginamos que es un enchufe y que tiene la línea y el neutro. Bueno, pues entonces nosotros una de las tomas de corriente va directamente a la lámpara. Esa no tiene complicación ninguna, va directamente a la lámpara. Lo observamos aquí, este cable marrón va directamente de la toma de corriente a la lámpara. Es el otro cable el que nos hace toda la función de conmutación. Es el otro cable el que pasa por el interruptor. Como vemos viene primero al interruptor conmutador 1, de ahí pasa al siguiente y del siguiente por la otra toma vuelve al interruptor conmutador 1 y de aquí a la lámpara. Como veis es fácil de hacer, una vez que tengamos los conmutadores y tengamos la lámpara, lógicamente los cables es fácil de hacer y esto lo podemos emplear para las escaleras o en las habitaciones, los dormitorios cuando tenemos un interruptor a la entrada y otro en cada una de las mesillas, por ejemplo. Entonces encendemos la entrada y cuando llegamos a la mesilla encendemos la lámpara de mesilla y apagamos la luz de arriba. En definitiva que tenemos, o en un patio que sea largo, un interruptor al empezar y otro cuando llegamos al final, uno para encender y el otro para apagar. Entonces, insisto, sencillito, lo veis claramente en el esquema, un cable, repito, directamente a la lámpara y el otro pasando por los dos interruptores conmutadores antes de llegar a la lámpara, teniendo en cuenta que este cable de conmutación, el rojo, es el que nos permite, el que le permite a los computadores encender y apagar indistintamente. Cuando busquemos los interruptores conmutadores, no todos van a tener esta distribución, pero vamos, es igual, siempre nos van a aparecer tres tomas. En un interruptor normal nos van a aparecer dos. Corta la corriente para cortar o para dejarla pasar. En un interruptor conmutador vamos a tener tres. Utilizamos la dos para pasar el cable azul que va a la lámpara y la tercera la utilizaríamos para poner el cable de conmutación. Fácil, si os atrevéis, no tiene mayor dificultad. Si no lo habéis hecho nunca, lo que sí os aconsejo es que lo hagáis primero antes de hacerlo en la habitación o en la escalera en la que lo vayáis a hacer o en el patio, que lo hagáis primero en aparte. Cogeis unos cables, cogeis los interruptores, una lámpara y esto mismo lo hacéis, pero con una bombilla aparte. Y cuando ya sepáis que os ha funcionado bien haciéndolo aparte, ya os lanzáis a hacerlo en el sitio que os interese. Espero que os sirva y hasta la próxima.